Quipo revolucionario Quipo revolucionario Cuando se ataca el contexto Si se combate al sistema Sin inventar pretexto Si es el arte La herramienta Adipada para cambiar Ponguelas y armas Con micrófonos para la banda Que anda armada Para subir a la loma Convencer el cielo, solece Las noches, horror bombas Y mientras desvista Mientras en vivo Y baila en el conquer Haciendo de los barrios Sitios de arte No solo concret No por problema Siempre tan natural No hay bredas Respeta la esencia más Cuando ausencia de buenos temas No creas que solo en la farra Está la escena Ahí se equivocan Y confunde gente buena Y hacen quedar mal A la unión que se fortalece Con hipo revolucionarios En los barrios Prevalece Los parques principales Que se han tomado los artistas Sin permiso Pero hay parche Haciendo que tu dama resista Desde el barrio Es donde se va cambiando Toda la realidad De lo que pasa A ti a ti. En el estereo Pa' todos los vecinares Y que empiece a sonar Hipo revolucionarios Desde el barrio Es donde se va cambiando Toda la realidad De lo que pasa a ti. En el estereo Pa' todos los vecinares Y que empiece a sonar y por revolucionarlo La vida nos callará, la energía nos acompaña Se crea un complemento de buenas ideas que estallan Cantando día a día desde por la mañana Subiendo a la loma, encontré las palabras Para hablar con las personas de los que todo paro en las zonas Que pocos visitan porque perciben como peligrosas Si vieran estos paisajes, casas grandes con murales El arte rompiendo prejuicios y fronteras mentales Aquí seguimos en la lucha, sin capuchas, solo escucha Realidades hay muchas y pues no solo rompe cachuchas Por medio de este movimiento se puede generar en la gente Un cambio de pensamiento, ser una comunidad más consciente Depende de un encendido, solo rap para arabelos Con rap para las comunas, con revolución en texto Esto no es por ser famoso, prefiero educar al barrio Con alto contenido crítico, los cerros como escenario El barrio, es donde se va cambiando toda la realidad De lo que pasa a la diaria, en el exterior Para todos los vecinarios y que empiece a sonar Y por revolucionario, barrio Es donde se va cambiando toda la realidad De lo que pasa a la diaria, en el exterior Para todos los vecinarios y que empiece a sonar Hipo revolucionario Hipo revolucionario Hipo revolucionario Hipo revolucionario Hipo revolucionario